¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy ya aquí otro domingo más molestándolos. Ahorita que están descansando, ya mañana entran otra vez a la escuela, ya se acaban las vacaciones y pues volvemos a la ruina normal de siempre. Pero antes de eso, les traigo el chismesito con azul que siempre me piden. Y pues a mí me gusta pues contarles mis cosas, ¿no? Porque me siento como más en confianza, siento que me conocen mucho más. ¿Qué quieren que les cuente sobre mis malas amistades? Te amo decirles que no he tenido malas amistades. Creo que la vida me ha tratado bien, o sea, no he tenido una amiga o examigas que me hayan hecho algo, o sea, no hay algo que contarles sobre eso. Pero si me llevo a acordar de alguna mala amiga, yo se los voy a poner aquí en video. Y bueno, pues como ya ven en el título de abajito, en este video les voy a platicar sobre, pues, no se podría decir experiencia paranormal porque ya les conté un video sobre eso. Porque la verdad tampoco me han pasado muchas cosas de miedo. Pero les quiero contar sobre algunas cosas que me pasaban de chiquita. Bueno, aquí en México se le dice, se te subió el muerto. Es cuando te quedas como paralizado y no te puedes mover, pero estás despierto y dormido. O sea, es algo, una sensación horrible. Y bueno, de chiquita me pasaba bastante. Yo tenía como la edad de mi hijo como 5 años, 4 o 5 años. Y lo recuerdo muy bien porque pues me traumaba, ¿no? Y pero yo en ese tiempo pues no sabía qué pasaba. Y bueno, ahora cuando estaba más grande, hace como un año me volvió a pasar igual. Yo, como les digo, estaba chiquita. Entonces, yo recuerdo esto mucho porque me pasaba muchas veces. O sea, yo era de las niñas que me enfermaba mucho y siempre me daba temperatura. Siempre. De hecho, mi mamá, bueno, yo antes cuando estaba chiquita pues dormía con mi mamá. Yo recuerdo muy bien esto. Cuando nos da temperatura, obviamente no podemos dormir. Estamos como que dando vueltas en la cama, quejándonos. Yo me acuerdo que de todas esas veces que yo no podía dormir, ya eran como 11 de la noche, 12. Mi mamá veía la tele, me acuerdo que tenía los ojos abiertos, o sea, yo escuchaba la tele. Pero veía todo así, mis ojos veían mi mamá acá y la tele, escuchaba todo. Pero yo no me podía mover. Y por más que quería hablar, no podía tampoco gritar a mi mamá. Y me desesperaba muchísimo. Aparte de eso, de que no me podía mover, yo sentía, me imaginaba como un señor... No sé cómo explicar esto, o sea, no era porque yo hubiera un señor. Yo lo sentía así, o sea, no lo veía, lo sentía así. Como un señor gordo, se me subía encima y no me dejaba moverme ni respirar. Muchas veces fue así, que se me subió el muerto. Bueno, pues el muerto era muy gordo, o no tengo idea, pero yo lo sentía así. Fueron muchas veces que me daba temperatura y que se me subía el muerto. Muchas veces, o sea, literalmente una vez cada mes. Sé que esto está sonando muy loco y que tal vez no me crean ni digan, Ay, Azul está cimentando cosas. Pero no, o sea, yo lo recuerdo mucho. Y bueno, los niños no mienten en esa edad. Cuando yo estaba chiquita, pues no sabía qué estaba pasando. No sé si yo haya sido la única, pero creo que cuando te da temperatura, me deliras o ves cosas, no tengo idea. Y yo no sé si había un alma por ahí, se quería como subir a mi cuerpo. No tengo idea. La verdad es que son muchas cosas. Yo la verdad no creo mucho en esto de almas malas, de fantasmas. No tengo idea que haya sido. Pero bueno, mi mejor amiga me contó una vez que a ella, que a ella hace unos años, hace como tres, algo así, también se le subía el muerto. Ella siempre sentía como una presencia muy mala, porque siempre que en la noche, pues se le subía el muerto. Y fue a unas señoras de esas que te hacen limpias y les decían que sí, efectivamente, era un alma que era un hombre que la quería a ella. O sea, pero sí, entonces la limpiaron, le hicieron cosas raras y ya no la volvió a molestar esta alma. Pero a mí esta fecha, o sea, ya grande, no me ha molestado ya ese señor gordo. Tal vez deliraba, tal vez estaba loca o tal vez no. Pero pues sí, se fue pasando con el tiempo. Fui creciendo y ya no me volvió a pasar lo mismo. ¡Oh my God! O sea, vean lo que dice aquí. La parísima del sueño es una parasomnia frecuente. Este trastorno del sueño puede resultar horroroso, sobre todo si se acompaña de alucinaciones. Impide los músculos moverse durante los sueños. La parálisis del sueño normal aparece cuando las funciones motrices del cuerpo son bloqueadas al despertar o cuando el mecanismo se pone en marcha de manera prematura. La sensación del miedo y las alucinaciones eventuales son provocadas por el estado de conciencia intermediario del cerebro. ¿Qué buscan explicación a la parálisis? Esta parálisis generalmente se asocia con alucinaciones que pueden ser de naturaleza variable. Las alucinaciones más frecuentes se manifiestan por la impresión de sentir una presencia hostil en la habitación o una presión sobre el cuerpo. La mayoría de las veces sobre el pecho. Ok, pues aquí nos dimos cuenta que yo exactamente tenía alucinaciones y ahora que les digo que crecí, fue hace como un año, yo estaba dormida. Era temprano, literalmente no era tan tarde, eran como las 11 de la noche, 12, algo así. Y estaba con mis hijos, ya estaba acostada, ellos ya se habían dormido. Y ya, me acosté así como boca arriba. Yo he escuchado que se supone que si te acuestas boca arriba y con tus manos así en el pecho, se te sube el muerto, por la forma en que estás acostada, así como pues si estuvieras muerta pues. Y yo soy muy rara que me acueste así para dormir, pero ese día me acosté y pues ya me estaba quedando dormida y en eso siento, o sea, desde mis pies, como si algo se me fuera subiendo así hasta mi cuerpo y me quedé inmóvil. Y no había nadie a quien le pudiera yo gritar, pero ya cuando vi estaba así acostada, de lado, no así hacia arriba, o sea, estaba volteada de lado. Y sentí como si me estuvieran cerrando, o sea, como si me estuviera haciendo en posición fetal, o sea, literalmente como si me estuvieran haciendo así dos colchones, de esos que se cierran, y yo estuviera en medio, pues así, me iba agachando poquito, 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 poquito. Pero bien feo, o sea, sentía como que me estuvieran haciendo mucha fuerza y yo ya estaba gritando, estaba ¡ah! O sea, yo por dentro estaba gritando. Se me salió una lágrima esa noche, pero pues obviamente no puedes gritar, no puedes abrir la boca, no te puedes mover, pero yo sentía una presión intensa en la espalda y yo no sé ya cómo pasó, pero me desperté. Y se supone que para que se te baje el muerto tenías que quedar tranquila sin alterarte porque te puede dar un paro al corazón. Eso es lo que yo he leído, no sé. Pero pues no sé cómo había pasado, o sea, yo sí estaba alterada, estaba gritando por dentro de mí y tenía los ojos abiertos, pero no podía desmoverme ni gritar ni nada. Pero no entiendo por qué haya sido eso, no entiendo por qué sientaste eso del parálisis del sueño, ni sé si se me haya subido un muerto de verdad, pero fue una sensación horrible que de verdad solamente las personas que les ha pasado lo entienden. Pues esas son las únicas veces que recuerdo que se me haya subido un muerto. Yo no sé qué tenga, mi mamá me dice, bueno, que cuando yo estaba chiquita siempre deliraba mucho cuando estaba con temperatura, siempre me imaginaba cosas, siempre despertaba llorando y gritando como loca. Y es muy raro porque, bueno, yo con mis hijos, saben que tengo dos hijos, algunos no lo saben, me ha pasado varias cosas con él, así que me dan miedo. Cuando tenía temperatura era de lo peor, porque ni a mí me conocía, o sea, me dice mamá que yo era igual que él, entonces sí espanta mucho. Yo no sé, pobre de mi madre, que yo la espantaba de esa forma. Cuando está con temperatura o cuando está soñando, es bien difícil de calmar. Espero que les haya gustado mucho esta historia. Por favor, díganme acá sus experiencias con esto. Yo sé que a muchas personas les ha pasado, porque a mi familia les ha pasado y a mí me ha pasado. Ya no me ha pasado, gracias a Dios, pero sé que a muchas personas les pasa. Tal vez es algo normal, pero tal vez a ustedes les haya pasado algo diferente. Pero yo quiero saber, por favor, déjenme en los comentarios. Quiero leerlos, siempre le dan sus comentarios, sean buenos o malos. Así que pues nada, les quiero mucho. Gracias por verme, por distraerse un ratito. Les mando un besote. Bye. Bye. Bye.